Recuerda Recuérdame, cuando ya me haya ido, cuando no esté contigo Recuérdame, recuérdame En los días y las noches y en todo lo que toques Recuérdame, recuérdame Que a un amor tan sincero, como el que por ti siento, jamás encontrarás Recuérdame, porque yo tu cariño Me lo llevo conmigo hasta la eternidad Música Recuérdame, recuérdame Recuérdame, porque yo tu cariño Me lo llevo conmigo hasta la eternidad Recuérdame Recuérdame, recuérdame